11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A ver, Sololía lo dijo bien, muy bien. La familia del 10 comienza en el 11 y termina en el 19. Después tenemos, después del 10, se forma otro numerito del 2 con el 0. ¿Y cómo se llama el 2 con el 0? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27, 28 y llega hasta el 29. 9, listo. Ahí ya tenemos un nuevo numerito, el que se forma del 3 con el 0. 11. ¿No? ¿Cómo se llama el 3 con el 0? El 30. El 30, muy bien. No chicos, no rellenen la pantalla, por favor. Yo no la pantalla, mami, yo no. Ok. El 30, la familia del 30, está compuesta por los números del 31, 32, Vamos a ver uno, que se forma del 4 con el 0. ¿Qué se llama? ¿Cómo el 4 con el 0? ¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta al patico? 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49. Hasta 40. No, pero no la escucho bien. A ver, luego tenemos, Samu, espera un momento, necesito que hagas silencio para que tus compañeros puedan escuchar. Luego tenemos que el 5, que el 5 también... No, pero no, 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 llama a 50. Y se va a llamar el número 50. Van a dibujar, en el cuaderno, el número 60, así, para decorarlo. Bueno, y vamos. En la ne, por eso. Dejale un espacio para que por dentro lo puedan decorar. Allá abajo, en la palabra que tienen ahí abajo, dice 60. No, ya porque uno se hace en el anemí. Ya, ¿eh? Porque yo no se hace en el anemí. Lo voy a decir. ¿Alato? ¿Listo? Escucho alato, que te le toca escribir. No, no se les vaya a hacer. Dejemos escribir el número, el nombre del número. Los numeritos también tienen un nombre. Este se llama centro. Bueno, por allá veo que Samo está pintando. Nicolás lo está decorando con escarcha. Lía nos contó que lo va a decorar también con témpera. No, ¿con qué vas a decorar el número 60? ¿Con escarcha? Ok, ya vi tu escarcha en las manos. Muy bien. Justin, ¿con qué estás decorando? Pintar y después le echo con escarcha. Ah, muy bien. Lo vas a pintar, luego le vas a echar escarcha. No olvidemos que este se llama 60, como si lo nombrara la serpiente. Con doble S. 60. ¿Listo? Tienen que practicar la pronunciación, porque luego cuando veamos el otro amigo, nos confundimos en sus nombres. Este suena como si lo estuviera diciendo la serpiente. 60. 60. 60. 60. 90. 62.